Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 10 ¿Dios se da cuenta? Lo conocerás cuando vengas, no por el repique de tambores, ni por sus aires de superioridad, ni por nada que tenga puesto, ni por su corona ni su toga, porque su presencia se conocerá por la santa armonía que su llegada provoque en ti. En los días que siguieron a nuestra charla en la laguna, oré por esa armonía santa. Parecía imposible que el torrente de pasión pudiera ser llevado al calmado río de los propósitos de Dios para Jim o para mí, pero oré por ello de todas maneras. Nos habíamos sentado en la hierba, cerca del lago, y conversamos sobre cómo habíamos luchado internamente hasta agonizar, pensando en el asunto de la soltería, ya que nuestras oportunidades de encontrar un compañero o compañera en el campo misionero estarían estrictamente limitadas. Jim dijo que no tenía intención de buscar una, había hallado la que deseaba. Si me caso, sabré quién será, eso por supuesto si ella me acepta a mí, brilló su famosa sonrisa. Sonreí como respuesta, se apuró a añadir, pero no estoy pidiendo, no puedo hacer eso, Bet, y tendrás que entenderlo. No puedo pedirte que te cases conmigo y no puedo pedirte que te comprometas en forma alguna, ni siquiera puedo pedirte que esperes, te he entregado a ti y todos mis sentimientos para contigo. Adiós, él tendrá que resolver lo que desee. ¿Podía? Mi mente estaba llena de preguntas. Le agradecía a Dios por un hombre que lo oponía a él primero. No me podía excitar terriblemente por alguien cuya hambre espiritual no era paralela a la mía. Pero Jim no solo era espiritual, era atlético, tenía el físico de un luchador, cuello fuerte, un amplio pecho, brazos y piernas musculosas. Tenía pelo castaño, piel blanca, ojos azules, dientes preciosos y un buen mentón cuadrado. Tengo hambre de ti, Bet, había dicho. Él no andaba con rodeos. Nos parecemos en nuestro deseo por Dios. Me alegro de eso, pero también somos diferentes. Tengo el cuerpo de un hombre y tú tienes el cuerpo de una mujer y francamente, te deseo, pero no eres mía. No era suya, era de Dios. Está muy claro. Pero, ¿qué iba a hacer Dios en cuanto a todo esto? ¿Estaba interesado en la condición de dos jovencitos universitarios? ¿Sería posible que nuestra causa hubiera pasado inadvertida? ¿Se molestaría con nosotros cuando estaba preocupado con quién sabe cuántos mundos? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma, con tres dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No falta ni una estrella, ni un planeta, ni un meteorito o un cuasar. No, ni siquiera un hueco negro o una enana negra. Dios los hizo, conoce sus nombres, sabe exactamente dónde pertenecen. Podrá seguirnos el rastro. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.